Chicago antes de los 15, Orpano, se pasaron todos, Franco, gol, de Chicago, a los 14 minutos, se pasaron todos, menos el 10, menos Franco, que alcanzó a empatar la pelota, gana Chicago, 1-0. Sí señor, el que no puede rechazar el sube, tampoco Castro, y le cae mansita esa pelota, era un muy buen tramo del partido, muy favorable a Chicago, que se había adueñado de la pelota, había generado situaciones de riesgo ante Aracena, y esto eleva la expectativa del partido. A la orden, a ver, Melo, lo estaban tomando Sánchez Sotero Freitas, le dio, y ahora la contra, ahora la contra, me gusta esta, a ver, se viene por afuera Sánchez señores, atención, lo tiene Sánchez, vale empate de Sánchez, viene Palacio, la levantó ahora, que le castra. Gol, 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 independiente, a los 24, no, perdonó Castro, buena salida, ha sido un rato. Caicedo, viene Asenjo, quiere Nava, Asenjo, gol, 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 independiente de Mendoza, lo hizo Asenjo, independiente 2, al empleo de Mendoza 2, Chicago 1. Una pelota, una pelota, muy bien ejecutada, como le gana Franco, precisamente, el que ejecuta, el que envía esa pelota, muy buen envío es, y la nieta, precisamente, ahora con la polenta que va, con las ganas que llega esa pelota, con la determinación en el salto, golazo de Asenjo, qué cabezazo. Gómez, buena bola, señores, viene Franco por adentro, centro pasado, perro Martínez, a las pelotas, todo lo que hace, las cosas, ¿no? Atención, seguir Marín, tiene la pelota, va, que mate, Franco, gol, 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 de Chicago otra vez, lo hizo Franco, estamos 2 a 2. Con esta aparición del hombre que queda, esta es la que falla Martínez, ¿no? Para su pierna menos hábil, para Franco, este es Melo, no hay posición adelantada, y después, gomito. Ante, quiere definir, precisamente, el emblema de Chicago, pero, le sale una habilitación, eso es lo que uno cree, es, en la, es el momento del partido que, más desajustado defensivamente, se lo vea al conjunto mendocino, ¿no?